¿Qué es la autonomía universitaria? Nosotros, eso digo, y en caso mío en particular, que ese tipo de actos violentos deben investigar con parte de las autoridades competentes a través del uso de la inteligencia humana, técnica y tecnológica. Que nosotros no permitimos el ingreso de la fuerza pública a los campos universitarios por una razón fundamental. El ESMAR es una fuerza de choque, es una fuerza para repeler. Porque cuando el ESMAR entra a los campos universitarios, lo que se genera son destrucción de bienes públicos que nosotros como rectores estamos obligados a preservar y a cuidar. Pero también genera afectación a muchos estudiantes que no tienen que ver en nada en este tipo de actos. En consecuencia, pues yo soy muy respetuoso de la posición del alcalde. Con él tenemos muy buenas relaciones para trabajar en muchos proyectos que la universidad está liderando. Pero en ese tema me aparto de él. En ese tema, el llamado que yo le hago con todo el respeto y en el marco de la autoridad que él representa, es que exija a la fuerza pública, exija a los organismos de inteligencia del Estado, que investiguen a través del uso de la inteligencia humana, técnica y tecnológica, quienes son los autores intelectuales y materiales de este tipo de actos. Le haría un bien no solamente a la ciudad, sino al país. Entonces, ese es un llamado. No queremos que se repita lo que está pasando en la Universidad de Antioquía, donde el alcalde de Medellín, de manera irresponsable y ligera, autorizó el ingreso de demás por las consecuencias que hoy tiene la Universidad de Antioquía y el rechazo que eso tiene por ser un tema tan sencillo. Así que yo quiero dejarles muy claro a la comunidad universitaria y a la comunidad pública, sin entrar en contradicción con el señor alcalde, respetando las competencias que él tiene como primera autoridad del municipio, como responsable del orden público del municipio, que la autonomía libertaria la entendemos en esos términos y en consecuencia no permitimos que la fuerza pública entre aquí y mucho menos en el mar. Pero lo que exigimos es que eso se esclarezca a través de otros medios y otros instrumentos legales que el mismo Estado ha establecido. Eso quiero dejarlo claro a la opinión pública, quiero dejarlo claro a todos los estudiantes de la Universidad. Como rector, no permito ni autorizo que la fuerza pública, y mucho menos en el mar, ingrese al campus universitario. Gracias. 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 Gracias.